¡Vete a despejar! ¡Hm! ¡Casodomo! Demasiada información súper importante En primera instancia el inmenso poder de Nostradamus Además de una interesante jerarquía en la cual se nombra a dioses principales O es decir a dioses que están por encima de otros dioses Pero ya estaremos analizando toda esta situación para saber si realmente Nostradamus estaba destinado a enfrentar a Zeus Y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Primero que nada como mencioné antes de analizar los posibles combates Tenemos que dejar en claro el poder que se nos ha dado entender por parte de Nostradamus Ya que sí a pesar de que su apariencia fue bastante criticada Este ha demostrado ser uno de los humanos más poderosos hasta el momento Ya que de principio todas las hazañas que estoy a punto de mencionar Fueron realizadas por él mismo sin necesidad de usar un Volunt Lo que le da un tremendo plus Ya que sí además del título ya esperado el cual es el profeta del siglo Cosa que muy posiblemente le dé una enorme ventaja en su combate También se hizo mención de su increíble poder destructivo por parte de Bruehild Ya que ella menciona que a pesar de que no le cae nada bien Este es extremadamente poderoso Ya que su hazaña más resaltante mencionada hasta el momento Es haber tenido la capacidad de destruir el Bifrost Lo que ya nos estaría confirmando que con su poder base este personaje es capaz de destruir objetos divinos Y por consiguiente podríamos deducir que este también es capaz de acabar con un dios Ya que incluso la misma Bruehild menciona que este podría acabar con el guardián del inframundo sin problema El cual a pesar de no estar confirmado yo digo que por lo menos debería ser considerado como un dios menor Confirmando de esta manera que en su estado base Nostradamus ya se encuentra al nivel de los dioses Cosa que hasta el momento solo habíamos visto en otro humano el cual es el mismísimo Adán Algo que hay que aclarar es que obviamente aún no conocemos sus verdaderas capacidades Ya que ni siquiera sabemos como logró destruir el Bifrost Tal vez fue con simple fuerza física O también algo que veo mucho más probable es que tenga algún otro poder Tampoco podemos descartar la opción de que él logrará manipular a alguien Por lo que si su poder de manera general es muy incierto Aunque sus capacidades ya están demostradas Por otro lado un aspecto muy interesante Es que al momento que se nos muestra la destrucción del Bifrost por parte de Nostradamus El lado de la puerta que observamos es el lado del cielo Por lo que es muy probable que su alma tenga mucha experiencia en cuanto a los conceptos divinos Esto se me hace un tanto parecido al caso de Sasaki Koyiro Quien continuó entrenando incluso después de haber fallecido Gracias a esto logrando una técnica prácticamente perfecta Por lo que el caso de Nostradamus puede ser similar Es decir él lleva tanto tiempo en el cielo y en el infierno Que su conocimiento acerca de cómo matar a un dios ha aumentado en demasía Y eso refuerza aún más la peligrosidad de este personaje Pero bueno ahora si en conclusión con esta increíble presentación de Nostradamus Ya se nos ha dejado en claro que él podría enfrentar a cualquier dios Y aún así tener posibilidades de ganar Obviamente también tomando en cuenta lo que ya mencioné Que todas estas hazañas mencionadas son aún sin un Volunt El cual dependiendo de qué poder obtenga Podría aumentar sus capacidades de una manera sorprendente Así que si Nostradamus se ubica en este momento Como uno de los MVP del Ragnarok por el lado de la humanidad Pero bueno ahora si tomando todo esto en cuenta Vamos con la pregunta principal del video Es Nostradamus el humano pensado para enfrentar a Zeus originalmente Y bueno primero que nada como ya suponíamos Dentro del universo de Shumatsu no Valkyrie existe cierta jerarquía entre los dioses En este caso se hace mención a cuatro dioses Que son considerados principales por ser líderes de un determinado grupo de dioses Es verdad que podrían existir más dioses principales Pero a mi parecer si se hace énfasis en estos cuatro es por algo Y estos son Zeus, Odín, Hades y Shiva Primero que nada lo que se me hace muy interesante Es que los dos dioses principales que ya han peleado Obtuvieron la victoria Por lo que una victoria de Hades en este momento Dejaría las cosas muy complicadas para aquel que ose retar a Odín Debido a que básicamente los dioses principales siempre obtienen la victoria O al menos eso es lo que podríamos deducir Pero bueno ahora si analizando los cruces Como sabemos los peleadores de dioses y humanos fueron elegidos desde el principio del torneo Por lo que podemos suponer que los humanos elegidos por Bruehild En un inicio tenían un rival predeterminado para cada dios Obviamente al avanzar el Ragnarok Esto se escapó totalmente de los planes iniciales Debido al cambio de rivales O a la inclusión de Buda con los humanos Por lo que en este punto es más complicado saber Que era lo que planeó Bruehild originalmente O si realmente todos esos cambios ya estaban planeados Pero bueno partiendo de que Bruehild siempre tuvo un plan original para el Ragnarok En primera instancia Hades no estaba contemplado en este Por lo que el caso de Qin Shin-Huan Debería ser totalmente improvisado Probablemente él estaba originalmente destinado a enfrentar a Anubis o Belzebú Debido a que estos dos rivales a mi parecer podrían ser comparables a Hades Por otro lado sabemos que Adam originalmente pelearía contra Shiva El cual como ya he mencionado es un dios principal Aunque a pesar de eso sabíamos que Adam tenía una gran ventaja Y sin problema pudo haber obtenido la victoria Por lo que en ese punto a pesar de que Adam Si era de nuestros representantes más poderosos Bruehild más que nada quería asegurar la victoria contra un dios principal El cual era Shiva en ese caso Pero bueno debido a todo esto se nos deja con la conclusión de que aún no sabemos Cuáles eran los rivales originales para Zeus y Odín Pero después de lo mencionado anteriormente sobre Nostradamus Sin duda él podría ser el que enfrentara a cualquiera de estos dos dioses Ya que incluso habría cuestiones personales Debido a que la destrucción del Bifrost fue básicamente un tabú Que seguro hizo que este humano se ganara el odio de todos Pero hablando específicamente de este momento en el Ragnarok Solo Odín es el dios principal que queda por pelear A menos de que obviamente Zeus decida pelear nuevamente Pero esto todavía está en el aire Así que tomando esto en cuenta lo más lógico sería Que Odín se enfrente a Nostradamus Debido a su enorme poder es de los pocos humanos Que lograría hacerle frente a este último dios principal Aunque también un aspecto que se debería tomar en cuenta Es que debido a la estadía de Nostradamus en el inframundo Y también a la pérdida de Qin Xin Huang como representante para pelear contra Hades Tal vez Nostradamus se enfrente contra algún dios relacionado con el inframundo En este caso siendo Anubis o Belzebú De esta manera a pesar de que no lo enfrentes con un dios principal Prácticamente estarías garantizando la victoria de la humanidad Yo creo que es posible que Brújil trate de poner a Nostradamus Contra un rival no tan complicado para así asegurar la victoria Además tomando en cuenta lo bien que Brújil debería conocer a Odín Muy probablemente ella ya esté tomando en cuenta su batalla como perdida Por lo que decida enfocarse en obtener una victoria contra el resto de dioses Pero bueno de igual forma con toda esta revelación La batalla de Odín sigue siendo de las más esperadas Y sin duda dos de los rivales más mencionados para este personaje Son Leonidas y Nikola Tesla Pero bueno por lo que hemos visto hasta este momento Todo podría cambiar en cualquier momento Y ahora si para dejar todo esto en claro A mi parecer Nostradamus de manera original Si estaba pensado para enfrentar a cualquiera de los dioses principales Ya que sin duda alguna tiene la capacidad para hacerlo Muy probablemente estaría entre Zeus y Odín Aunque debido a todos estos cambios en el Ragnarok Ya puede suceder lo que sea en cualquier encuentro Pero aún así me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios Que opinan de Nostradamus Y creen que él realmente podría derrotar a Odín O díganme ustedes contra que Dios les gustaría que se enfrentara Pero bueno de esta manera hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín, Ricardo, Oscar, Edifon Soloredo, Kevin Rangel, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, J, Daniel Alvarado Castillo, Soules, Rades, Lestad Almora y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós